Quédate, tenemos que hablar, yo sé que estuve mal, te fallé No sé cómo pasó, solo sucedió, fue una tentación, un instante Quédate, tenemos que hablar, yo sé que estuve mal, te fallé No sé cómo pasó, solo sucedió, fue una tentación, un instante No tires a la basura todos estos años porque todavía te amo Sé que te hice daño y voy a remediarlo No tires a la basura todos estos años porque todavía te amo Sé que te hice daño y voy a remediarlo Y como siempre Ariel Martínez, haciendo cumbia para vos Quédate, tenemos que hablar, yo sé que estuve mal, te fallé No sé cómo pasó, solo sucedió, fue una tentación, un instante No tires a la basura todos estos años porque todavía te amo Sé que te hice daño y voy a remediarlo No tires a la basura todos estos años porque todavía te amo Sé que te hice daño y voy a remediarlo Quédate, tenemos que hablar, yo sé que estuve mal, te fallé No tires a la basura todos estos años porque todavía te amo No tires a la basura todos estos años porque todavía te amo